¡Esta será tu cara cuando veas las pelis del Cine Club! ¡Guau! ¡No lo creo! Créelo. Prepara un lugarcito en el sofá para tus amigos de cuatro patas, porque estas historias también son para ellos. ¡Vamos, mi amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Perros astronautas! ¡El perro espía! ¡Rock Dog 1 y 2! ¡Oh, my dog! ¡El Cine Club está de pelos! Cine Club de Septiembre, sábados, 11 de la mañana, en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!